En nuestra toma de contacto hemos hablado con la responsable de eficiencia de Cupra España, que nos ha dado unos consejos para sacar el máximo partido a los vehículos híbridos y eléctricos consumiendo la menor batería posible y haciendo una conducción eficiente. Ahora vamos a dedicar nuestra educación vial a dar unos consejos o trucos para realizar una conducción eficiente y por tanto reducir el consumo de nuestros coches de combustión con motores tradicionales. Estos consejos son válidos para los vehículos diésel y de gasolina. Si conducimos de forma eficiente y mantenemos nuestro coche siempre a punto, ahorraremos en combustible, alargando la vida del vehículo y minimizando las posibilidades de que nos falle en mitad de un desplazamiento largo. Con los precios de la gasolina y el diésel en cifras astronómicas, si realizamos una conducción eficiente, se calcula que podemos ahorrar hasta 500 euros al año. Lo primero que debemos saber es que un correcto mantenimiento y puesta a punto es esencial, especialmente en los modelos de mayor antigüedad. No solo hablamos de pasar por el taller una vez al año, sino que también hay que llevar los neumáticos con el dibujo y la presión correctas. Según el RACE, conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la recomendada por el fabricante, hace que el consumo aumente en un 2% en áreas urbanas y en un 4% en las interurbanas. Es muy importante también, a la hora de viajar, revisar los neumáticos antes de salir y añadir más presión cuando se viaja muy cargado. Para aumentar dicha presión, debemos mirar la cifra aconsejada por el fabricante, que suele venir indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta. De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático, obligando a adelantar su sustitución. Si tenemos que cambiar pronto nuestros neumáticos, es interesante que conozcamos que existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas, con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta en un 3% y con precios muy similares a los de los neumáticos normales.